Pony regresa a México, pero ¿realmente vale la pena? Ahí está, doctor. Ya los vi, yo ya los vi. No mames que el tenis tiene rebabas y tiene, ¿cómo se llama cuando? O sea, cosen y queda como un hilito de... Pues sí que está mal cosido, sí, o sea, es mal acabado. Queda como la colita y yo dije, no puedo creer que tenga eso, o sea, es una marca. Y yo sí le digo a la gente, regrésenlos, porque tú te compras un pinche par que ahorita ya cuánto cuesta, cuatro mil bar vamos a comer, viene mal cosido, si viene mal cosido se te va a descoser, tú llegas a la tienda, oye, es que no te lo puedo cambiar. Muy buenos días, tardes, noches, mis queridos y fieles corceles. ¿Cómo estás, mi querido Emi? Yo bien, quiero mandarle un saludo a Zitácuaro, Michoacán, Tuxpan, Veracruz e Iztapalapa. ¡Claro! Hogar de los ángeles azul. Iztapalapa para el mundo. Bueno, pues estamos en Sneaker Open, este es el podcast. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube y todas las plataformas de audio, ahí pueden escuchar nuestros podcasts. Si quieren ver nuestras patéticas y horribles, cada vez las pueden ver en YouTube, así es que no dejen de seguirnos y denle like, suscríbanse en YouTube. Califiquen el podcast. Califiquen el podcast, en Spotify ya lo pueden calificar. Entonces, comenten, dejen mentadas de madre, lo que quieran, aquí son miembros. A mí no, ¿eh? A ellos sí. Él sí se pone violenta, nosotros no. Yo mamá los alureo. Estoy destapalada, ¿qué se pueden esperar? La cruz de la parroquia no se puede negar, ¿verdad? No, no, no. Eso mero. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿quién es nuestro mega invitadaso de hoy? Tenemos un invitadaso de esos que nos gustan, esos que son bravos, ¿no? De esos que no le temen ver a la muerte a los ojos. Que hace cosas muy chicas. Sí, que hace cosas muy chicas. En Judo tenemos al Dr. Sneaker. ¡Qué! De Iztapalapa para el mundo. Fíjate, ahorita que dices que no le tenemos miedo a la muerte, nosotros matamos a Jesús cada año aquí en Iztapalapa, entonces... Abusados, culeros, ¿eh? Sí, chidos, ¿eh? No, pero pónganse, pónganse bien buzos, ¿eh? Lo que me lleva a pensar que entonces toda la población de Iztapalapa son judíos. Puede ser. Podría ser. Porque mataron a Jesús, podría ser. Pues lo que sí, en lo que sí se pueden parecer es que son gente que son muy unida y que trabajan muy cabrón, güey. Como los judíos, güey. Porque no mames, el nivel de empresarios, emprendedores que hay en Iztapalapa está muy choncho. Y para muestra, basta un botón. ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, bien. Muy a gusto. Gracias por la invitación. No, hombre. Gracias a ti. Ahora sí que pregúntame, caramba. Ah, pues vamos a empezar. Tranquilos, antes de entrar al tema. Sí, pues un poquito cuéntanos, ¿cómo empezó, doctor Smith? Pues mira, esto empezó aproximadamente, bueno, oficialmente, ya el hospital ya lleva 10 años, oficialmente. O sea, ya llevamos 10 años reconstruyendo. Este, yo empecé como un añito antes. Ok, está como 11 por ahí. No, 11 ya, desde que yo empecé. A mí siempre me han gustado los tenis. Yo me dediqué muchos años a vender ropa deportiva de básquet, a mí específico en los tenis. Ok. Ahí conocía gente, por ejemplo, ahí conocía al niño. Ok. Pelayo. Este, de hecho, yo fui su dealer del Pelayo. Yo le vendía muchas cosas que tiene de su colección. Ah. Yo se las vendía al Pelayo. No sé si han visto videos en donde dice, es que me lo consiguió el Iverson. El Iverson. Yo soy el Iverson. Yo soy el famoso Iverson. Ah. Sí. Oye, ¿cuál es el tianguis más chido? El tianguis más, bueno, para mí que lo veía como del otro lado. Sí, sí, sí. En sus tiempos, hay dos tianguis que son emblemáticos, que es el salado. Ajá. Ahí a Santa Marta, Catitla, y los martes ahí en Santa Cruz, que ahora ya no existe. Sí, ya lo cambiaron de lugar, pero Santa Cruz también siempre ha sido una joya. O sea, ahí es donde llega la mera maciza, ¿no? Sí, 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 sí. De ahí normalmente van todos como a surtirse, como para revender ya los demás. Sí, los de velódromo y todo. De madruna, ¿no? Sí, allá las, o sea, por ejemplo, la visita de Guerrero también hubo un tiempo donde era muy bueno. Todavía se puede alcanzar y a chachera, pero igual es en la madrugada. Cuatro, tres, cinco de la mañana, ahí tienes que andar con la lamparita buscando las cosas. El martes estaba chido porque el martes muchos de los que hacían el viaje a la frontera regresaban para justo llegar el martes al tenis. Entonces traían sus camionetas llenos de lo que habían comprado en la frontera. ¡Ah, bueno! Y cámara, ¡pum! Entonces, no, te encontrabas cosas... Un peladero ahí, ¿no? No, no, o sea, te encontrabas cosas bien chidas, bien baratas, porque ellos lo que quieren era como que regresarse sin nada. Claro. Entonces ya lo que ellos traían, o sea, y traían pues solamente tenis, pues traían, a veces traían computadoras, bicicletas, todo lo que les traían. Lo que le cayera. Sí, y ahí era como, sí, o sea, abrían sus trocas y cámara, y pa, y pa, y pa. Se echaban sus tiros, o sea, había de todo. El martes, eso era lo que me quedaba. Bueno, y a ti te tocó vivir la cara de primera. Todo eso, todo eso. Y ya tú dileabas para los demás. Exactamente. Ah, rey. Y de ahí, ¿cómo pasaste a hacer todo el tema de... Del hospital. Pues bueno. ¿Cómo fue tu carrera en la medicina? ¿Cómo lo brincaste? De los sneakers. Sí, 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 sí. No, de los sneakers. Sí saqué 10 en más de práctica. Y así que diga, güey, sí soy médico, mamón. No, 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 no. Obviamente, empecé yo a vender como muchas cosas de básquet, porque a mí me gustaba el básquet, jugaba mucho básquet. Ajá. Entonces, nunca me gustaba traer los premiscos, que todo el mundo traía. Yo me acuerdo mucho porque, por ejemplo, traía unos Jordan, unos Spice Eye, los de... Unos blancos con amarillo, ya se me olvidó ahorita qué edición eran. Este... Y los pinté completamente amarillos. Y dije, no, 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 no. Porque todos los empezaron a comprar. Ay, que viste, no, yo no quiero decir de diferentes. Tenía unos... Tenía unos Fly Positive, unos que son como colores carabajo, como verde. Ah, sí. Esos los pinté rosas. Y así traía yo mis tenis. Entonces, la banda me veía y me decía, güey, no mames, güey, ¿no? O sea, tú ustedes de la América, no los amarillo así de... No mames, ¿no? Y sí le van a la América. Soy atlantista, güey. Soy... No mames, esa madre ya ni existe. No, sí existe. En la B, ¿no? O sea, está en la B, ¿no? En el corazón de todo. Pero están jugando, ¿no? En el que era del azul, ahorita. Ajá, ajá. Está, sí, o sea, está como en el ascenso. La gente la veo como muy carajo. Soy atlantista, pues... De familia, ¿no? Sí, sí, sí. Mi abuelo nos llevaba al estadio. Es que puso una cosa curiosa con ese equipo, güey. Es que sí es como muy de familia, como muy heredado. Ellos no se fueron a Cancún. Sí. Se fueron a Cancún. Es que, mira, este era el Estadio Azulgrana, güey, el que está ahí en la colonia Nochebueno. Después se fueron a Cancún y ese estadio lo tomó el Cruz Azul. Se convirtió en Estadio Azul, güey. Después al Cruz Azul lo corrieron, güey, y le mintieron y le dijeron que iban a hacer un centro comercial. Y ya una vez que lo corrieron, güey, lo dejaron como estadio y regresó a la final. Regresó a la final. A resumidas cuentas, digo, pasaron cosas más o menos. Bueno, entonces lo traemos como de... Ahí sí es como de... Ya tenemos que estar de familia, ¿no? Y al que no le cuadra. Al que le gusta el chino, pero no vamos a decir eso porque no sé si los ellos. No, sí, se puede. Aquí sí, no sé. Ok, pero vemos el estilo. Sí, claro. Ah, hombre, yo... Ah, o sea, era la otra que me empieza a descodir. Yo iba a decir, no manches. Ya, espérate, córranlo al doctor. Doctor, y eso usted es muy tomado. Retírese, por favor. Por favor, por favor. Por el detrado, por favor. Por el detrado, doctor. Oye, güey, ¿no te has puesto como a buscar pinturas para esto? Dices que si la encuentras, ahí va a ser tu minita de oro. Bueno. ¿En qué año fue eso más o menos, doctor? 2012, sí, 2012. 2012. Sí, güey, 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 güey. Cuando te dijeron, güey, métete a este pedo. Sí, en un episodio así. Y la verdad es que, lo digo con mucho orgullo, vengo de familia como de artista, pero son como artistas que nunca han creído cómo hacer. Tengo un tío que es pintor, tengo un tío que era poeta, tengo un tío que es escultor, mi mamá es costurera, o sea, lo traigo en la sangre. En la sangre. Eso como de pintar y todo tipo de cosas a las manualidades, putas se me dan. Sí, es que debes de tener cierta sensibilidad, güey. Si quieres para pintar lo que tú quieras, sí tienes que tener cierta sensibilidad. Así es. Entonces, así empiezo. Entonces, yo dije, chino, pues sí es cierto, ¿no? A ver, esto no existe, ¿no? Mis primeros servicios me daban mucha risa porque cuando les lavaba las suelas, muchos me decían, no, mami, no les laves las suelas, ahora entregas un peli con las suelas sucias y eso no es el servicio, ¿eh? Sí, eso es así. Ah, qué porquería, ¿no? Antes no, antes a la banda no le importaba. Claro. Nada más que quería traer esos tenis y este pintar. Entonces, empiezo a buscar justo pinturas para esto. Y te puedo decir que a la fecha no hay una pintura como funcional, o sea, y me refiero a que dure mucho porque pues todo lo que queremos es que dure mucho. Claro. La neta, o sea, si tú pintas tu casa, tienes que tu casa quede pintada toda la vida igual, ¿no? Ajá. Pero pues como todo, pues todo pierde, ¿no? O sea, todos los químicos se van acabando, pierden propiedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, empecé a buscar, empecé a buscar y me encontré en el camino a gente muy chida, a ingenieros, a gente que me ayudó como a buscar. Recuerdo mucho, este, uno que es ciguillera de Dupont. Ok, sí, ya no existe las pinturas, ¿no? Y ese güey me dio unas muestras de pinturas para carros de Fórmula 1 y me dio una muestra para pinturas para avión y otra para barco. Y me dijo, la de barco, la de barco, mira, chingando mi madre si se cae, ¿no? Y yo dije, pues sí, ¿no? Sí, pues güey, tiene que estar con la sal, en contacto y la madre. Y me acuerdo mucho porque me dio un pincho, como un botocito así, me lo vendió como a 900 barros. Pues para 900 barros hace 10 años, y yo sí dije, yo todavía dije, pues no, o sea, haciendo cálculos, pues sí, sí, jala el business, ¿no? Puede ser que por ahí jala. Y luego si esta madre no se cae, y ya, y me dice, y si se le cae, me la traes y te regreso a tu dinero. ¡Ay, güey! Yo tenía una colección de tenis y toda mi colección de tenis así fue de, porque todos, con todos lo hice. Sí, ¿te experimentaste? Yo me experimenté con tenis de clientes, con todos mis tenis así, hechos. Y este, y pues ya me los, los pinto, lo que yo que sé, que al otro día me los pongo, salí, y cuando regresé, ya toda la pintura así. No, pues luego, luego que me voy, yo regresame mi dinero, hombre. Y le llevé el tenis, mira, y así me dice, no es este perro lo que quiere decir, me encanta, no, 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 no. Entonces, sobre todo a medida te voy a llamar a la tarea a ver qué es lo que se podía hacer, ¿no? Y, este, pues he encontrado como en el camino, como, gracias a esas ayudas, como a tener un poquito más de idea de cómo poder adaptar la pintura. Porque la pintura para los tenis, sobre todo en las entresuelas de polietano, en las entresuelas de PVC, que es las olas de UL, y todo este tipo de cosas, son flexibles. Entonces, encontrar una pintura que sea flexible y que te dure, o sea, está muy caliente. Sí, porque cuando seca se vuelve rígido. Normalmente pierde las propiedades, pierde las propiedades. Entonces, este, he encontrado algunas pinturas base que he ido modificando para que justo sean lo más flexible posible, lo más real. No son eternas, o sea, a los clientes les dicen, güey, no es eterno. Es algo que también estamos trabajando sobre algo ya trabajado. A veces me dicen, oye, ¿qué garantía me das? ¿Tú la garantía que te dan ahí? ¿Cuánta garantía que te dan ahí porque se le cayó la pintura? Nada. Claro, no, yo porque te voy a dar una garantía. Sí, es muy absurdo. O sea, pero eso, es algo con lo que nosotros luchamos día a día, ¿no? O sea, yo entiendo que tú quieres que tu tenis quede como nuevo, ¿no? Y a mí me dicen, oye, quiero este tenis y que me lo dejes como nuevo y nosotros sí te lo decimos, ¿eh? No te voy a quedar como nuevo. Es que no... Para que te quede como nuevo, tienes que comprarte otro nuevo. Oye, aquí es muy valioso rescatar un punto que es la honestidad, güey, porque al tú entablar con un cliente algo, se convierte en una relación y es como una relación como amorosa, de amistad, de negocios, de lo que sea, pero es una relación y creo que la base fundamental de cualquier relación, güey, es la confianza, si tú chingas eso y dices mentiras y dices, güey, no mames, esta madre, yo te garantizo que te va a durar tres años y al año se cae, güey, pues obviamente esos clientes no van a volver, pero creo que es fundamental lo que hace el doctor de decir, oye, güey, mira, pues yo ya te lo restauré, se van, llévatela tranquila, pero pues garantía no hay nada en la vida, güey, si de nuevo, se le cae el uno, pues cómo te voy a poder yo garantizar, güey. Es decir, las mismas tiendas, cuánta garantía te da, es algo que batallamos todavía, aparte de que, pues si tratamos de decirle, oye, por ejemplo, cuando me mandan a pegar un par con cápsulas, nosotros le ponemos, ahí en la protección que le mandamos, tu par se puede ponchar, ¿por qué? Porque no sabemos las condiciones que está, una, ya es un par viejito, dos, cuando nosotros lo vulcanizamos le ponemos calor, calor, y la cápsula se va, exacto, se corre, no pasa siempre, pero sí llega a pasar, siempre ponemos como en advertencia, muchos lo entienden perfectamente, y mucha gente es así de, a mí me va, yo te lo di bien y me lo ponchaste, así como de, güey, pero te lo di bien, o sea, entonces son cosas con las que peleamos como día a día, verdaderamente yo siento que es como la parte de la cultura que nos toca a nosotros, en verdad como enseñarle a la gente, y como poner este granito de arena, claro, de decir, güey, si se puede, güey, no se puede, este, hay gente que por ejemplo, cagadamente, tuve un cliente que le pinté unos tenis, y a los, como a la semana me lo regreso porque se lo habían despintado, pero yo no lo conocía físicamente, no, pues era una torresota como de dos metros y tacho que pesaba, de diciembre, ya cuando me dije, mira, no me lo toques a mal, pues no te duro la pintura, digándote, o sea, literal, la pinche pintura, gritó, gritó, o sea, no, ya no aguanto, no, no es lo mismo que metas a un cabrón de unos 70 que pesa 65 kilos, a una mole, güey, de dos metros y medio pesando 250 kilos, y es sentido común a veces, a veces me da mucha risa, a mis trabajadores, luego les enseño cosas que me llegan aquí de clientes, y yo, mira, esto me dice, no mames, bueno, que te van a decir, güey, no, es que es sentido común, sí, pero no todos funcionan, así, claro, es que acuérdate, doctor, que el sentido común es el menos común de los sentidos, sí, por dos, y cuál ha sido el par que te ha costado más trabajo, yo me imagino que estos que tienes que vulcanizar y cuidar la suela de aéreo o esto, deben ser muy complicados, pero no sé cuál ha sido el más complicado para que digas, puta, así que te diga uno, así que te diga este par, todo eso, no, pero sí hay un servicio que es el de detallado, el servicio de detallado, por muy pequeño que sea, por ejemplo, tú me dices, es que se me rayó, ¿no? Yo para quitar ese rayón, tengo que detallar toda la pieza, no solamente el rayón, es como el coche, güey, ¿no? Exacto. Que la fascia se te chingó, pintas toda la fascia, ¿no? Exacto, muchos me dicen, güey, es que nada más píntale ahí, no, hombre, güey, tú píntamelo, ya se lo, ah, es que sí se ve, pues sí se ve, campeón, ¿no? o sea, entonces los detalles para nosotros es lo más complicado, los detalles, o sea, hablando como en acción, como en lo que hace los detallados así chiquitos, o sea, por ejemplo, el detallar un rayón en un charol es súper difícil, porque también tenemos que darle, el charol debe ser bien complicado, también nos queda, y ya no le podemos dar el mismo acabado al charol, porque, pues a veces los acabados de fábrica son únicos, cuando pegamos un tenis, ¿no? A veces los tenis empalman bien y a veces quedan movidos, ¿no? Y eso te lo explicamos aquí, oye, a veces quedan y a veces no, entonces luego me dicen, oye, es que se te quedó como, no como chueco, pero no empalmó bien, digo, es que, una, pues no tenemos las máquinas que tienen, ¿no? Dos, no tenemos las hormas, tenemos unas hormas muy parecidas, pero no es la misma, pero no es la misma, y además, esos milímetros hacen diferencia, además, lo puedo dar lo mismo, ya es un par que ya está trabajado, entonces, por ejemplo, hay pares que traen la suela de espuma y esa espuma, por otra vez que le vuelves a dar caro, se expande, entonces ya no va a quedar igual, entonces, ese tipo de cosas es para hacerlo más complicado, o sea, los detalles, así, por muy pequeñitos, es como en la casa, ¿qué es lo más caro de una casa? ¿qué es lo que más tarda? Pues los detalles, detallar la casa, que se te hace el tan... Yo solo quiero decir una cosa, Tuxpi, porque sé que el doctor no lo va a decir, porque soy una persona muy educada, pero a mí me vale verga, a ver pendejos, escuchen instrucciones, si les dicen es probable que se ponche, pues es probable que se ponche, si les dicen, güey, te puede quedar chueco porque tu pan y la espuma ya y con el calor trabaja y se expande y se contrae, escuchen, no se aferren, escuchen, él es un experto, ustedes no vergas, están ahí nada más llevando sus cosas para que se las reparen sus pendejadas, entonces escuchen lo que les dice un experto por favor y no anden reclamando chingadera, digo, si también el doctor se pasó de chorizo, pues sí reclámenle, ¿no? Pero si se los dijeron, bien diría mi abuelita, sobre advertencia no hay engaño. Claro, claro, y también tenemos que pensar que al final es mucho de lo que has dicho hoy, son pares que se usan, o sea, si los usas, pues tienen desgaste, o sea, puta, si tu pie es más ancho de la horna, pues se va a expandir el tenis y entonces también sufre la pintura, o sea, eso va a pasar, ¿no? No pueden estar unos tenis inmaculados toda la vida, o sea, eso no existe. Ni aunque no los usen, les pasan cosas. Sí, por ejemplo, yo tengo los pies bien delgados y también eso chinga mucho mis pares porque los tengo que apretar un poco más para que no me bailen y entonces se arrugan más, se jadan y se arrugan y quedan raros. Yo estoy consciente que tengo los pies delgados y si se ven puteados, pues ya ni modo, así es mi pie. Tuxpi tiene patita de tamar, también tendrá como que se ensanchan sus pares, así no vas a decir ¡ah! ¡Pinche Nike! Bueno, arréglatela. Y también tiene que ver mucho, la verdad es que con los materiales, también hoy en día creo que un punto rojo son los materiales, ¿no? no es lo mismo, yo sé que ya están ansiosos, ¿eh? Pero sí da mucho que decir los materiales, por ejemplo, ahorita que se utilizan muchos materiales eléctricos, es más difícil repararlos y la gente a veces no entiende como dice de no se puede, hay materiales que literalmente no se pueden volver a pegar. ¡Ay, ya tengo una pregunta muy buena! Antes de entrar el tema. Sí, sí, sí. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿te han llevado off-whites a reparar? Sí. Sí, sí, me han llevado. Muchos materiales no son materiales chidos, o sea, no mames, o sea, no son materiales chidos. Mira, fíjate, eso me acuerdo mucho porque se los yo tengo unos off-whites de la primera de los, de Ken, tengo unos. Ah, de la colaboración, Nike, off-white. Off-white, fíjate, tengo unos. Para que veas como en calidad. Quiero saber este amigo que les estaba platicando, no lo voy a mencionar porque eso es como muy especial. Pero este. Nunca mencionamos quién es. Bueno, él este, me dice, oye, güey, ¿cuánto cuesta este par? Y digo, ¿cuánto cuesta mi par? No, y yo le digo, pero cómo, me dice, sí, güey, materiales, ¿cuánto cuesta? Nada. ¿Lo quieres saber, güey? Me dice, ok. Como 100 dólares. Yo me voy a ir elevado, güey. Le digo, a este nivel, la suela de tu par, cuesta como 30 pesos si me estoy yendo caro, ¿no? ¿Cuánto? A ver, échale matemática, chavos, Oye, 30 pesos de la, de la, de la suela. La piel con la que está hecha ese par es vaqueta. La vaqueta es el cuero con el que hacen las cinturones piteados y las suelas de las botas. ¡Arre! ¡Hérrea, verga! Esa madre, la vaca de esa madre, máximo te cuesta como 3 mil pesos, una pinche piresota de vaqueta, ¿no? Como 3 mil pesos. Es un corte para un tenizo como 300 pesos por lo mucho. 3 mil pesos. En corte, ¿eh? No sé, pone 100 pesos de pintura. 4 mil pesos. Este, sus pinches, a ese nivel, estoy hablando que las aguetas le salen como 3 pesos. ¿Por qué yo mando a hacer aguetas? 4 mil pesos. 4 mil pesos. ¿Cómo están las aguetas, no? 4 mil pesos. 3 mil pesos. La tela de dios, que es como lo que más caro podría ser, no sé qué te gusta, 500 barros los dos sus con esa lendana. O sea, no estamos hablando del valor de la marca. Ajá, no estamos hablando de materiales, ¿no? 933. 933. Yo voy a tu par en materia. ¿Mil barros? Vale como mil barros. No, chingo, mi madre es mi madre. O sea, porque te estoy hablando de materiales y yo se los he dicho a muchos, yo sí puedo hablar de materiales porque yo compro materiales porque yo sé cuánto cuesta los materiales. Porque es una persona certificada y nosotros por eso también lo invitamos porque a mí me encanta opinar irresponsablemente y me vale verga y siempre lo digo a ti también, pero este tema es un poco más, digamos, que necesitábamos que un doctor que nos dijera si están bien pendejos o si por ahí va la idea que tienen, ¿no? Sí, entonces, si es que es como de los pares, como, ¿no? Por ejemplo, son mil pesos de materia prima y son 44 mil pesos de marketing de la marca de lo que le va sumando. A ver, ahí también tenemos un pedo porque en realidad, a ver güeyes, no cuestan 44 mil pesos. Cuando el retail salió, te costaban 4 mil pesos. No, está hablando del Dior. Ah, Dior, 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 pero no Jordan Dior. El Jordan Dior. Ah, por eso es lo que, bueno, salió en cuánto, 45 o más o menos. Más o menos, como 40 baros. Ajá, como 40 baros. De todas maneras, ahorita en reventan de estar, ¿qué? ¿En el millón? No sé cuánto es que tiene que ver mucho la numeración. Ajá. O sea, porque hay de 200 para arriba. ¿cuándo es más barato? Ponle 250 mil pesos, güey, eso no es el valor real. No. Costaban 44 mil pesos. Cuando salieron, lo vemos. ¿No? Y lo mismo con las demás colaboraciones más bajitas que, güey, costaban, es que mis tenis están valorados en 200 mil. No, a ver, mi niña, costaban 5 mil pesos. No es el valor. No es el valor. Es que mira, ahora, ahora, y es muy poco el público, pero ahora hay dos tipos de personas que compren los menis, ¿no? Una es la que compra la calidad y la comodidad y la otra es la que compra el famoso high y el mami, ¿no? Claro. Que realmente, si lo ponemos así, es válido, ¿no? Yo siempre se lo he dicho, si tienes para comprarte un pinche tenis de un millón, ahora, poca madre, pues, cómprate el pan para que sea chigón, ¿no? Si yo me quiero comprar uno de mil baros que me gusta y que para mí es cómodo y que es para material premium verdaderamente, eso para mí es suficiente. O sea, no es como estar, pero si es como muy disparado el pedo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que es? O sea, si ustedes se preguntan realmente, ¿qué están comprando? O sea, una mami. Voy a, voy a, por ejemplo, voy a, ¿puedo mencionar marcas? Sí, obvio. Muchos dicen, es que pana es bien corrientita, güey, hay jornal que están hechos de mil materiales. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Es que, piénselo y es muy obvio, o sea, ya cuando te empiezas a meter y hablamos con alguien como tú, empiezas a encontrar esos, esas obviedades que dices, ¡Ah! Pues sí, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no se detiene a pensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un par, no estás pagando, por ejemplo, un off-white, no estás pagando por los materiales, no, estás pagando por quién los diseñó, ajá, por el diseñador, y es válido, es lo mismo, pero, por ejemplo, tú compara un off-white de colaboración y compara un off-white, 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 y está mil veces más chingón el material de los off-white, off-white, que de los 10, así es un material premium, güey. y muy poca gente compra off-white. Ajá, a mí me gusta, güey, por ejemplo, porque eso sí se me hace el premium, güey, digo, sí traigo 18 mil dados en las patas, güey, aunque traiga 2 mil por materiales, ¿no? Pero, ¿sabes qué es otra? Gucci. Sí. Este, Dolce & Gabbana, este, la otra, hay una muy común ahorita, este, Alexander McQueen, Gucci, que son unos Stan Smith con esteroides, ¿no? Los Alexander McQueen. Güey, a nosotros nos llegan un chingo de esos tenis para los patas, un chingo, y Pitch Pared es igual de 5 mil patas, corrientes, así lo digo, corrientes, yo sé que no les va a llegar esto a Italia y si les llega tan Pitch corrientes de esos tenis. Y el material, o sea, y aquí chavos no aplica entre más corriente más ambiente, no, aquí no. Y al rato, al rato en la chela así. Al rato en las licuacheras ahí aplican, aquí no. Sí, no, es que justo creo que también lo dices bien como estás comprando como todo lo que te vende la marca. Claro. O sea, me refiero al comercial, me refiero al modelo, o a mí me dice si tiene que ver con el artista, hay artistas que valen la pena. Por ejemplo, a mí uno de los que me gusta mucho es este Jeremy Scott. Se me hace un güey que se eleva la pinche cabeza a otro mundo y viene el plasma para mí. A mí sí. Digo, Will G también trae cosas chidas. Para mí se como que al final se encasilló pero trae unas ideas chidas, ¿no? Ahora yo veo por ejemplo las colaboraciones de Kitty, las colaboraciones de Naruto, las colecciones, no, 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 eso no es una colaboración. Y a mí, por ejemplo, eso sí me gusta, güey, porque mi móvil es la cultura pop. Ya. O sea, yo, por ejemplo, compro un par de sneakers, la razón número uno es que me tiene que gustar. El hype, así está el más hypeado de güey. Si no me gusta, no lo compro. Esa es una de mis reglas. Y dos, muchos de los pares que tengo, por ejemplo, de colecciones de Star Wars, de tal, tal, tal. Pero es que hay unas, por ejemplo, voy a interrumpir, hay unas colecciones de Star Wars muy buenas y hay unas que sí están muy buenas. Y, por ejemplo, solo compro lo que me gusta y, por ejemplo, mucha banda, güey, no pela esas colaboraciones. Yo, por ejemplo, tengo unos Adidas que son como para correr, güey, que salieron de colaboración con los Avengers, güey, que son como de Tony Stark, de Stark Industries y brillan en la oscuridad, güey. Güey, los compré hasta en rebaja, en la página de la vida. hay unas razas que sí. Ahí se quedaron, güey. Y, por ejemplo, mi móvil es como, güey, ¿por qué voy a negar la cruz de mi parroquia, güey? Si soy un pinche tetazo, nomás tengo tatuacas, güey. Pero soy un pinche tetazo, güey, que mi móvil es la cultura pop. Claro. Es lo que a mí me gusta. Y, por lo mismo, se vale, nada más que creo que a veces la colaboración que ahora les venden, la neta, son muy, muy, muy simples. Sí, voy a poner un ejemplo ahorita fácil. Lo que acaba de salir de Adidas, del Superstar, con Kitty. Con Kitty. Güey, eso lo puedes mandar a hacer con un goy que se dedica a ti, sin pedo. O sea, no es como mal pedo. Y te voy a decir ¿por qué? ¿Te acuerdas de Adicor? Sí. Era una belleza. Sí. ¿No? Había, por ejemplo, había Superstar que traían placas de metal, no sé si la lloran moradas. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿sabían que esas mares venían chapeadas en oro? No. Venían chapeadas en oro, venían en una cajita azul. Y los que traían en las objetos eran unas plaquitas así que decían Tokio, unas decían Berlín, otras decían Milán, esas mares venían chapeadas en oro. Ya está muy tomado, eso es la casa de papel lo que me están diciendo. Eso fue un chico riquiño. Estar fue como por los dos miles. No me acuerdo si fuese 35. Estas mares se le tenían y se estaban baratísimas. Ah, baratísimas. Es lo que comentábamos, güey, el otro día tú pilló. Yo en la raza, güey, en el diáneo de la raza me llegaba a comprar Superstar en 180 pesos, güey, originales, porque en esa época no había que G5 y que T5 y que no, o era pirata o era original. No había más. Sí, bueno, ya lo que voy con este ejemplo es, por ejemplo, justo este, ¿no? O sea, un pad que traía como el simple hecho de traer la plaquita chacada y luego ya lo haces especial, ¿sabes? Claro. Porque también era limitado. Claro. A que, por ejemplo, ahorita que te venga uno de Kitty que trae un pinche pin de plastisol que ya todos, muchos vieron así. O sea, dices, güey, ¿qué le están pasando a las colaboraciones? O sea, entiendo ese punto perfectamente es valido porque pues tienes tus gustos. Ajá, claro. Pero si nos ponemos como verdaderamente como, para mí una colaboración justo es eso, ¿no? Este, Gemini Scott, ¿no? Por ejemplo, las de Parra y Julián que nada más les pusieron calores pasteles. Ajá. Pero así como de, ah, pues yo también lo puedo decir, ¿no? O sea, y no me refiero a que como tal que yo lo haga y todo eso porque sé que viene una chamba detrás de, ¿no? Pero creo que sí podemos como exigir un poquito más como de verdadera calidad, ¿no? Un poquito más de imaginación. Hay marcas que entre ellas se están copiando de práctica. Sí, ya no están piensando que le están con el otro. ¿Por qué? Entonces, teniendo pinches mentes brillantes, güey. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer una pinche lluvia de ideas y sacamos una ciudad bien chida. O sea, imagínate esos güeyes que se dedican a eso. O sea, es para que... Sí, para eso les pagas. Me imaginé el lado contrario, güey, así de ahorita sacamos algo bien chido y nos queda el hómero móvil, güey. O el assassin, güey. O el assassin, pero el hómero móvil que según era aún así un hinchicero diseñando y quedó una cosa fantástica. Pero yo creo que es un punto bien interesante que cada vez los materiales son más corrientes. Corrientes. Ya, ¿no? De un año. ¿Qué es premium? ¿Sí conocen a Edgar Román y todos estos güeyes? Sí, sí, sí. A hermanos adultos. Puto. Son amigos de hace años. Arre. Y una vez platicábamos de... Salud. Una vez platicábamos de materiales, ¿no? Y les decía ¿qué es un material premium? Es que se ve bonito. No, güey. Es un material premium no es algo que se ve bonito. Es algo que te da. Es algo que está bien hecho. Es un material premium. Sí, un jack, o sea, un coche chino se ve bonito, güey, ¿no? Pero... compáralo con la ingeniería que tiene un pichado, güey, ¿no? Pero... Tú me vas a resolver esta pregunta. Qué bueno que estás aquí. Te voy a decir... Voy a hablar desde la ignorancia total. Digo, materiales premium. Puta, pues a lo mejor una piel muy chingona y que sea... Pero pues ya... Para como está ahorita el mundo una piel chingona de animal, pues ya no es viable, ¿no? Ya nos estamos acabando todo. Entonces, te digo, hablo mucho de la ignorancia, puta, ese material premium que yo tengo en la cabeza de puta, la piel de un pinche bovino así muy verga, ya no es... Pero ¿cómo sería algo sintético premium? Seguramente sí hay de haber diferencias, ¿no? Sí hay, sí hay. No tengo ni... Mira, por ejemplo, cuando se habla de un material premium, es de un material que es de muy buena calidad. O sea, mucha gente dice es que es premium porque está grueso. No. Algo grueso no es premium porque algo grueso se te va a romper más rápido. ¿Me explico? Sí, porque no te lo eslexión. Es el curtido. El curtido que le dan a esa piel tiene que ver con la calidad. O sea, hay pieles que se prestan para ser muy bien curtidas y son las que se elevan los precios. Hay pieles que no es un muy buen curtido que normalmente son las que utilizan las marcas grandes que son baratas, que se despintan, que se arrojan más rápido, que se arrojan más rápido. Ahí está lo premium. Ya. ¿No? En sintéticos también hay premium. Tiene que ver mucho en la calidad, en la calidad de los hilos de las telas, por ejemplo. O sea, una tela, por ejemplo, yo te voy a decir una tela premium la que utilizan los militares. Ok, ok. Es una pinche tela que te va a durar chingo, güey, porque está para... está hecha para eso. A que te compres una tela... De cuidado con el perro, ¿no? Pues fíjate que no está tan mal ese material, Sí, ¿está chido? Sí, o sea, no está tan mal. De hecho, compren en cuidado. Mis playeras, así mis camisetas, esos son de cuadro. ¿Las básicas? Sí, sí, y compro mis pantalones en la rueda también. ¿Al huevo? Es que es eso, o sea, es como saber un poquito de... De material. Yo luego escucho, no, es que la mezcla... Güey, está en el mundo, te está dicho que la mejor mezcla es México, no. Así vayas a comprarla a Italia, así vayas a comprarla a donde tú quieras, es México, ¿no? Tiene que ver mucho como tú dices, con la calidad y con... Yo he visto que hablan mucho de la cantidad de hilos que tiene, que creo que tiene que ver con esto que mencionas de la ropa de los militares, que las hacen más resistentes entre más y menos. Es como una gasa, ¿has visto las gasas? Si tú haces una gasa y la haces así, ¿qué pasa? Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, es algo parecido, realmente, o sea, y bueno, ya, ahí pueden hablar de hilos de algodón, de hilos de seda, de hilos de poliéster, de hilos de quimbo, de cosas así, y hay como mucha variedad, pero justo es eso, ¿no? La calidad tiene que ver con la resistencia, lo que te dura y todo este tipo de cosas. Por eso los tenis te lo hagan tanto, o sea, ¿cómo tú te explicas que ahí todavía tienen hilos de los ochentas? Claro. De hilos. Sí. Sí, porque simplemente ponían, bueno, mi lógica me dice eso, ¿no? Al producirse menos, o sea, menos volumen, se ponía más atención a los materiales y a los detalles, y ahora lo que importa es sacar volumen. Sí, ahora la calidad. Es, 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 es capitalismo puro, oferta y demanda, ¿verdad? Exactamente. Y en, y en sintéticos, o sea, es igual, o sea, hay pinches sintéticos que utilizan la mitad, y hay calidad en sintéticos. Ya hay más sintéticos que de pieles naturales, ¿no? Sí. ya no, o sea, ya los que, los que creen que se compran un Jordan 1 así normal y que es piel chida, los que traen, por ejemplo, los Jordan 1 los que traen piel buena todavía son los high, los high, es el que sale como de la edición del Jordan, el Jordan 1 high, el pre-high, el Chicago high, todo eso, pero los mids normalmente vienen en el sintético. Sintético. Y te das cuenta porque, haz de cuenta que le salen como que se infla la pielecita. Como chifotas, ¿no? Sí. ¿Eso es por qué? Porque puede venir una tela o en una piel carnaza, la piel carnaza es como el jamón. Ah, ok. Es como todo el pinche retazo de las pieles, ¿no? Es una piel carnaza y encima la recubren con un sintético para que le den el acabado en piel, por eso se despellejan, por eso se inflan, por eso es carnaza, porque no es piel. O el sintético ya natural que ya sean los viniles y ese tipo de cosas. Ok, y entonces, hablando de los ochentas y hablando de los sintéticos, yo quiero traer a la mesa el tema del podcast de hoy, independiente de todo lo que ya aprendimos con el doctor, el tema del día de hoy es P*** regresó P***. Córtale el chavo. Sí, ahí toca ver un mío. P***. P*** regresa a México, pero ¿realmente vale la pena? Ahí está, doctor. Ya los vi, yo ya los vi. Ahí va. Yo sigo cerca. Vamos a echarnos un paso atrás, varios pasos, varias décadas atrás, y regresemos a los ochentas, donde tú lo estabas planteando. Yo recuerdo que en esa época yo estaba chavalillo, pero mi papá como que me inculcó la afición a los sneakers, o sea, tengo recuerdos, mi papá corría mucho, entonces me compraba tenis de correr, ¿no? Algunos y algunos otros. Pero en esa época sí se acordarán ustedes dos, pues México no es la ciudad globalizada que es hoy en día, sino pues básicamente éramos un pueblo bicicletero disfrazado de una gran ciudad, ¿no? Porque no teníamos presencias de marcas oficiales, o sea, muchas de las marcas que reinaban en el país eran nacionales, ejemplo Panam, estaba muy fuerte, estaba Canadá, no sé si se acuerdan zapaterías, Canadá, que sacaba su, me acuerdo mucho del comercial de Perestroika, ¿no? Que tuvieron una colección de Perestroika, o ya más hacia los noventas de Alien Shoes, que era como la copia de los Airwalks, ¿no? Pero se movía mucho esa industria como pues nacional, ¿no? Y entonces, digamos que lo que nos llegaba era por Fayuc, o porque te lo mandaba tu tío del Gabacho, o por Fayucita, como decías tú, que te ibas a Santa Cruz y eran todos los viajeros que iban y llegaban, o los pares, ¿no? Y ahí te armabas y de Santa Cruz se distribuía a Tepito, a tal, a tal, a tal, a tal, y ya ibas y comprabas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en los ochentas yo llegué a tener esta marca que se llama Ellis, llegué a tener Kappa, la de los muñequitos, Kaepa, una que le cambiaban los triangulitos, y también Adidas lo manejaba por ahí, Reebok era el rey, tenías uno Reebok que en los ochentas era Dios bajado del cielo, y también se manejaba Pony. Yo recuerdo haber tenido Pony, que es una una palabra como cortita que hicieron de Product of New York, ese es como el significado de Pony, que era un producto gringo, muy neoyorquino, que viene mucho del basketball, que viene mucho de la calle y demás, pero yo recuerdo especialmente que esos pares de los ochentas de Pony tenían mucha calidad, la piel era piel, estaba como muy bien trabajado, digamos, estaban como muy bien terminados, ahora regresemos a nuestro presente, de los años ochenta para acá ya pasaron cuarenta años, cuarenta y dos años, si lo tomas del ochenta exactamente hacia acá, y hace un regreso para mí sin pena ni gloria mediáticamente, la marca Pony, no sé si tú ya tuviste la oportunidad de ver y así los nuevos yo los nuevos no los he visto físicamente, pero obviamente por las redes sociales de Sneaker Open sigo a mucha gente que le sembraron tenis poni y específicamente en TikTok hay una chica que sigo que le mandaron unos poni y no voy a decir el nombre para no quemar y este y le mandaron unos poni y ella ella es más o sea es nueva o sea no tiene ya el bagaje para que se le irá para que se ponga chingón para que le eche ganitas ¿no? no, no la voy a quemar pero se ve que se los mandaron y entonces empieza a mostrar el tenis pero tú sabes quién es empieza a mostrar el tenis ahí en el TikTok y yo empiezo a ver los tenis y digo no mames que el tenis tiene rebabas y tiene ¿cómo se llama? cuando o sea cosen y queda como un hilito de tus hijos pues si que está bien cosido así o sea es mal acabado queda como la colita y yo dije no puedo creer que tenga eso o sea eso es una marca de puta o sea yo no no consigo que una marca tenga eso y visualmente la calidad se veía muy malo pero no los he visto físicamente no te podría decir que están malos están pero me llamó mucho la atención que siendo un par oficial chido de la marca no es ningún piratena tenga ahí como rebabas y esos sobrantes de hilo ¿qué pedo con el tenis? yo voy a dejar al último al experto para que nos corrija nuestras pendejadas o reaccione lo que estamos diciendo a mí me invitaron para hablar de otras cosas pero yo ya tuve la oportunidad de tener uno de los pares en la mano y perdón pero se sienten materiales corrientes o sea se siente justo como esa piel sintética muy plasticosa más plástico que piel o sea entiendo que la piel sintética si está formulada a base de plásticos y demás y que solo es una capita que recubre la piel pero esta especialmente se siente como decías tú como muy rígida es como que con el paso del tiempo lo pisas y se va a ir levantando a cachitos hasta formar un pinche rompecabezas y tienes suerte de guardar todos los cachitos y los vayas armando ¿no? siento que los materiales de los midsouls también dejan mucho que desear bastante están mal terminados tienen hilos tienen rebabas tienen un olor excesivo a resistol pero así güey yo creo que me podría ir a un concierto de seguirnos perdiendo y si no me dejan entrarme acá con ese mismo me doy ¿no? este y la tela que va por adentro también un forro lo sentí raro o sea como que siento que si me hubiera puesto eso con unos calcetines no show de los cortitos me desmadro la piel me saca ampollas entonces yo te lo puedo hablar desde mi experiencia pero tú que ya has tenido como más oportunidades de tener contacto con los pares y todo que tantas pendejadas o que tantos aciertos estamos diciendo mira vamos a vamos a me tuve la fortuna también de tener tenis viejitos poni también pasaron por mis pies una chulada baratísimo porque justo los encontramos a los que a mí te estoy hablando de que un poni te costaba máximo 300 pesos 280 pesos ¿no? pieles igual las suelas para que te las acabaras estaba muy cabrón igualmente pues muy bien hechos ¿no? el corte muy bonito porque pues prácticamente era como la competencia en ese entonces de Jordan si estaba muy chingoso o sea y la neta su representante que en ese entonces fue como el Spudwell hablando como de este modelo chichaparrito muy cabrón entonces ese es como el referente ¿no? de poni ¿no? porque pues poni trae otras siluetas pero pues como que esta la city win es como la más fácil bolera y la más de la casa que fue con la que regresaron de hecho ¿no? después me compro unos pares de como la reedición que sacan pero todavía venía del gabacho ¿no? creo que ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo los que tienen el evento me lo platicamos pero bueno estaba yo interviniendo unos que los cambié a charol y luego se los enseño ya de ahí empieza a haber como esa carencia de madres porque justo se empezaron a descarapelar lo que explicaba hace rato que la piel no se descarapela se te puede despintar se puede rayar o rayar sí o raspar pero no se descarapela ok o sea si se descarapela no se pide no se craquela el ante hay ante natural que es el ante en piel que es como el tercio pelo pero es en la piel ¿saben más o menos cómo sacan el ante y la gamusa? no bueno el ante es la parte de abajo de la piel trabajada la trabaja para que visita ¿va? y la gamusa es igual pero no está trabajada por esta peluda ah ok se puede decir que esos son los términos pero básicamente es la misma pieza pero es la misma pieza con diferentes procesos exactamente con diferente acabado y bueno ya si tú la pintas ya la hacen la piel como conocen como el cuero una piel misma ¿no? entonces cuando un sintético hablando en ante como tipo terciopelo pierde su color y pierde el pelo ya no se puede recuperar porque literal o sea es lo mismo es una base de tela que le ponen el terciopelo cuando talla pues se cae ya no lo puedes o sea si tú lo lijas o algo ya no lo recuperas a la diferencia de la piel ¿no? entonces igual estamos utilizando mucho ese material entonces ese material cuando tú lo rayes ya ya se ve feo ya se ve mal ¿no? y tienen que ver mucho con la calidad del sintético porque como lo decimos hace rato o sea el sintético tiene mal calidad y este no espera ahí voy espérate espérate no es con más ansias entonces llegan y para empezar yo desde que los vi el corte del tenis a mí no me gustó o sea si ustedes pueden ver se notaba diferente o sea lo que nosotros conocemos como la paloma que es la parte de atrás o sea como la bota como tal sí se ve muy diferente a la que normalmente venían manejando ¿no? y si ya hablamos como de materiales la verdad es que sí los materiales sí traen muchos déficit a veces que sí inclusive las suelas las suelas no duran mucho o sea yo recibo o sea he recibido algunos pares no muchos porque pues son pares también recientes pero pues también es como se puede decir como que la ventaja que ahorita tiene Pony es que pues entre comillas están baratos ¿no? sí entre comillas o sea porque muy muy barato como lo mencioné hace rato muy muy barato con mismas caridades o a lo mejor hasta mejores caridades por ejemplo Panam Panam una empresa que hace bien las cosas o sea aunque a muchos no les guste la gente es que sí hace bien las cosas a mí no me gusta Panam pero no por la calidad del manu sino porque creo que siendo una empresa teniendo el el crecimiento que ha tenido y el saber sobrevivir con los años cabrón ya se hubieran contratado a un buen diseñador después de chingarse los modelos pues es que es que vuelve a lo mismo o sea las mismas marcas grandes se están copiando en sus modelos o sea yo creo que ahí tiene que ver que Panam está hecha para otro público sí sí o sea por ejemplo los extranjeros o sea yo tengo familia en Estados Unidos y uno de mis familiares viene güey soy yo un chingo de Panam güey y se lo meto con todo y todo literal a lo mejor a lo mejor de nosotros que estamos como en otro mood del estilo de tenis dices no güey o sea por mi señor la meta es que no yo soy más de tenis basquetbolero de los de los entonces mi empan como que no si no y para muchos para muchos o sea yo me refiero a que lo hacen bien porque ah sí 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 o sea siguen vivos o sea llevan son abuelitos en este no y los tenis la calidad como tú dices yo creo que aguantan 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 en la chinga la gente se refiere en la chinga pero bueno este para empezar digo el corte de la bota como tal o sea el cuerpo nosotros lo conocemos como corte o cuerpo no está chido a mí no me gusta porque pues sí sí tengo digo el par que estoy interviniendo así se ve la diferencia ¿no? en materia la neta es que sí los materiales no no abandan mucho no abandan mucho este y y ese es desafortunadamente es algo muy común que está pasando o sea ahorita poní no sé no sé qué está pasando la neta es que no tampoco es como no me gusta como meterme como maquilado pero por ejemplo no sé quién lo está maquilando no sé si está maquilando en México no sé si lo está maquilando los chinos la neta es que no sé la neta es que no sé la maquilada no está chida o sea justo lo que tú dices los acabados sí están mal terminados y también me voy a traer que por ejemplo y esta es una pedrada para todos los que venden en las tiendas de 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 eso ¿no? a veces por ejemplo a mí me llegan pares de nuevos así me y me los llevan a reparar me dicen oye güey ¿qué crees que viene más consigo? esa madre esa madre es saldo no mames lo compré en tal tienda eso es saldo o sea y yo siempre lo he dicho y lo he dicho desde hace años mucho de 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 la de la mercancía que llega aquí a México de tenis mucho viene de saldo mucho le están metiendo saldo y no es culpa de las tiendas en el en el en el aspecto de que no es la tienda de la marca aquí la pedrada para las tiendas es güey ya no mames revisen revisen lo que les llega güey si está un pinche par que no viene bien cocido regresa este par cámbiamelo por otro porque el pedo el pedo está güey y por eso es como mi pleito y yo si le digo a la gente regresenlos porque tú te compras un pinche par que ahorita ya cuánto cuesta cuatro mil bar vamos a comer viene mal cocido si viene mal cocido se te va se te va a descocer tú llegas a la tienda oye güey es que no te lo puedo cambiar güey ¿por qué no me lo puedes cambiar? o sea la política por ejemplo la política de garantía de Nike tienes dos años güey para poder cambiar tu par si le pasa si tiene un defecto de fabric dos años en las tiendas de energía no te los cambian yo porque la verdad es que no les compro no o sea o sea vas a las tiendas y es un pedo para que te cambien un tenis o sea ni siquiera es un tenis que hay eso es la mano que tiene que hacer es como el reporte y regresaste la marca y dale al cliente otro te vas directo a la marca y la marca te lo cambia si es un proceso si claro pero güey o sea que hacen estos güeyes cuando les llegan la marca ah derecho izquierdo 6 6 ya la verga ya no te fijaste si viene bien pintado no te fijaste bien esto por eso mucha gente se queja pero pues también la gente lo consume no tenemos ese hábito de agarrar y decir güey no está chido te lo regreso te lo regreso no hay una demanda como tal entonces pues obviamente pues que hacen las marcas está bien es pedo mandan saldo hacen ya las cosas con mala calidad lamenta porque pues es una realidad o sea si es una mala calidad ¿no? entonces si un tenis por ejemplo te lastima puedes hacer pedos si un tenis te saca una ampolla puedes hacer pedos esta cosa está mala o sea en el tenis llegan muchos tenis seminuevos porque allá la gente si tú te pones un tenis y no te gustó como se te ve puesto lo puedes regresar porque no te gustó y lo puedes regresar a la tenis es que ahora no me gustó ¿dónde te va? que ahora me lo puedo que le lastimó no esta madre me lastima güey caramba no pero la gente no lo hace aquí no hay así por eso muchos tenis por eso cuando los mexicanos van a comprar las tiendas dicen güey que tengo un pinche lote de esta madre y son tenis seminuevos y son los que llegan a los tenis pero prácticamente eso también es con que llegan las tiendas claro o sea porque lastiman igual o sea dénse la tarea de cuando salga un par por ejemplo si ustedes lo revisan trae un chingo de detalles y la banda no me va a dejar y nadie lo dice si ya cuando empiezas a ver si con detenientes y el pedo está en que la banda mi pedo si me lo quiero porque es un Travis Scott por eso pero es que es un Travis Scott güey y el pedo también está en que por ejemplo yo que reparo puta güey ay es que te fuiste chueco güey no mames pinche mal trajo güey no mames venía peor pintado cuando me lo trajiste venía sin pintura mamón no o sea literal ahí tienes que vienen mal pegados ahí tienes que vienen igual mal cositos ahí tienes que vienen mal pintados o sea desde fábrica y tú porque yo me fui un pinche cachito me la estás haciendo de pedo o sea dices güey no mames claro o sea son como son como demás digo qué chido que también hacen este tipo de cosas porque así es como el pan de cada día y pues también las cosas pues se tienen que decir sí o sea mira creo que también lo hemos tocado miles de veces y cada quien maneja su vida y su persona como quiere y puede pero creo que también un poco las cosas suceden y no se dicen porque de repente hay vetos por ejemplo nosotros estamos funadísimos de una marca con una de sus agencias porque dijimos que se habían chingado un diseño y entonces nos funaron y sabes qué nos vale porque las cosas son como son güey y punto no puedes tapar el sol te voy a decir no es que o sea y si nos están viendo y si nos van a ver las marcas o sea no es que nos valga verga o sea si no son cosas muy evidentes o sea no lo decimos por chingar lo decimos porque yo a la persona a mí sí me gusta la cultura y sí me preocupo por la cultura y si puedo aportarlo y si tengo que decirlo lo voy a decir sí de eso se trata y si lo ven así como profesionalmente pues tómanla como una crítica constructiva son pocas las marcas que lo hacen por ejemplo nosotros en alguna ocasión al marketing manager de Nike le dijimos que no nos gustó su colección de muertos así en la cara o por qué no por esto y esto ah chingón algo que bueno que me lo dices porque pues también de esto se aprende claro o sea de estas razones a mí de nada me sirve que tenga 60 pendejos y no todos y no todos somos zombies la neta o sea no todos somos zombies no todos son pagados de poder nada más hablar bien de las marcas o sea creo que creo que parte de la en Estados Unidos se hace en Estados Unidos hay canales hay gente como ustedes que dicen las cosas sí pues es que se tienen que decir por qué callarse pues es que es la diferencia entre prensa y por vista y la banda también tiene que entender porque hay banda que está muy casada con las marcas y la banda tiene que entender que es como para un bien común o sea si nosotros decimos que un tenis está mal hecho que un tenis está mal pegado es para que manden algo más verga por ejemplo ahorita que lo estoy diciendo en las tiendas es para que la tienda se ponga más chingona y digan no mames y que se vayan a la guerra y regresen estos pinches pares culeros regresen los que nos manden más vergas porque al final del día los están pagando no te rega nadie se queja ahora al ser saldo es más barato y yo te aseguro que muchas tiendas lo pagan normal seguro o sea ni cuenta se dan pero es como es parte de esa cultura yo tengo muchos amigos que tienen tiendas y chingo a mi madre si no es cierto lo que es mi mamá es chingo a mi madre o sea si estoy mintiendo en eso o sea vean como revisan sus pares cuando les llegan que ahí les queda creo que también es mucha responsabilidad tanto de los que compramos como de la tienda o sea fíjate es una cosa tan sencilla que yo tengo un proceso muy aprendido porque yo trabajo desde que estoy muy morrillo trabajaba medios tiempos cuando tenía 15 años en ropa en tiendas de ropa vendiéndolos pero ahí un hueco que me enseñó súper bien me dijo ah miren el calzado se revisa así 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 y esto lo metemos a defecto nos surtía diésel que es una marca italiana que cuida un chingo esas cosas chula entonces a todos los pares de diésel los teníamos que revisar cuando llegaba como surtido de diésel al punto de sacar cada uno empalmarlos orillita con orillita ponerlos así y si venía medio milímetro chueco no entraba y diésel te decía no mames claro wey espérame cuántos te salían así 10 talles pero son cosas como que a mí se me quedaron por costumbre porque trabajaba y los tenía que revisar y ahora cada que voy a algún lugar me he encontrado tenis estallados no mames esto aunque dice 7 y 7 esto no es 7 y 7 y hablando ahorita de Pony creo que es digo espero que lo vean como esta parte como constructiva pues que lo vean como lo quieran ver porque o sea pero a lo que voy es de que esta marca es bien chida o sea porque la neta vale la pena con mucha tradición si o sea la neta es que si y ojalá y pongan como esa atención en de que pues que chequen su control de calidad que chequen o sea porque la neta o sea si están llegando cosas que a mi punto de vista como el tuyo o el tuyo pues así como que wey no está tan chido sabes en lo personal si a mí me ponen oye wey te ponen híjole no lo compras me quedo con el riquito que tengo y bueno o sea la importancia acá es que nosotros muchas veces hablamos irresponsablemente y sin conocimiento de los materiales y lo que nos parece pero pues aquí tenemos un experto que se dedica a eso que se dedica a reparar calzado que como lo dijiste conoces de materiales porque tú haces reparaciones tal 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 y sabe de lo que está hablando si no nos quieres creer a nosotros dos a él sí créale estudié diseño de calzado mira no es así como que bajé un tutorial de youtube chinga a su madre es una mentira tiene un doctorado por eso le dicen doctorado un doctorado en diseño de calzado estudié diseño de calzado entonces por eso sé de de cortes de materiales de trabajo de más ¿qué otro tema traías por ahí con todo? es el mismo tema más bien es como una cadena de ¿cómo se llama esta película? una cadena de eventos desafortunados igual creo que no sé qué les parezca a ustedes ya llegamos y establecimos que los materiales están chafones con los que hicieron su regreso por lo cual pues tú no lo comprarías tú no lo comprarías y evidentemente yo tampoco lo compraría y también creo que hay un poco la estrategia que andan tomando pues como que medio la andan cagando amigos porque les voy a decir ¿por qué? o sea ya me lo estoy imaginando lo que vas a decir porque creo que parece que era un punto que yo también quería tomar a ver si vamos por ahí empiezan y hacen su comunicación la chingada jaja fijí el regreso y empiezan a hacer su sembran pero el sneaker game se ha convertido en algo tan raro en México que la persona que tiene plata aunque no le haya interesado hace un año ya es el sneaker el más cabrón del universo porque tiene plata para comprarse todo entonces viene el festival más importante en Latinoamérica en materia de sneakers que se llama sneaker fever y pon y pon y eso está y anuncia con bombo y plata colaboración con Ricardo Pérez ¿quién es ese? bueno el sneaker game es Ricardo Pérez bueno Ricardo Pérez es un stand-opero mexicano bastante exitoso si el éxito lo medimos a nivel capitalista han sabido capitalizar bien sus proyectos tiene un podcast que es de los más escuchados de México que se llama La Cotorriza con un chato que se llama Slovotsky que estuvo ahí en otro podcast antes que se llamaba El show de Don Peter y ahí como que medianamente se salió porque le abrumó un poco la vida el fanbase del show de Don Peter según tengo entendido y armó su proyecto con Ricardo que es un stand-opero de hecho lo puedo decir a mí me caen a la Cotorriza se me hace un humor muy pendejo pero pero sí medianamente tengo gente que se mueve en ese círculo y por eso te lo puedo decir escuchado o sea escuchado como fragmentos y a mí tampoco es como esto como chara por lo pueblo y cosas así ¿no? no se me hace más teto se me hace más raro creo que todavía a Polo Polo lo consideraría un carajo solo así como que hacen mucho mucho humor y cosas así es que Polo Polo es acá más pero bueno el punto es que ellos tienen su vida en otro lado y al grado de que o sea como que hasta donde tengo entendido este Ricardo tiene muy poco en el sneaker game pero ahora entonces ya estamos como de hecho lo dijo perdón por interrumpirte porque sí alcancé a ver algo de que le preguntan y él lo dice justo cuando empieza a ganar dinero ajá que no tiene mucho porque él lo dijo es cuando empieza a comprar sí porque él usa algo y así tipo de que desara y así sí o sea normal no se puede decir normal entonces de repente si digo oye no pues está bien que gane plata está bien que sea aficionado a los sneakers que se compren los sneakers que se compren los sneakers si quieren pero pero como que mierda tiene en la cabeza Pony o que mérito tiene este güey para hacerlo embajador no es un referente no es un referente claro exactamente como eso no es un referente entonces la cultura del sneaker aquí en México no es yo no voy a conectar jamás güey con una marca a mí que sí me gustan los sneakers que están poniendo una persona pues para tener ventas por volumen vamos de nuevo o sea habiendo miles de personas más interesantes dentro de la escena es como y agarraron a este güey y así de what the fuck mira hay un referente que de hecho también creo que también va a empezar a colaborar con Pony que es este Mauro pero ese güey es un diseñador cabrón y es una verga o sea es un referente eso me hace eso me hace todo el sentido es un referente sabes o sea si hay un diferencial muy caro no la única digo la única diferencia es que el otro güey gane un chingo de dinero no dudo que no y que lo vaya a hacer porque la gente si es un cabrón muy carito está muy cabrón este pero si es como ese diferencial a mí yo me empecé a enterar de este ¿cómo se llama? Ricardo se me olvida la gente es que se me olvida su nombre te oigo a decir Ricardo pues es como del mismo me dice me dice uno de mis trabajadores oye güey ya viste que el Ricardo Pérez va a sacar sus tenis con puma y yo así perdón otra vez corten chabón otra vez con puma ya viste que Ricardo Pérez este y lo primero que le dije ¿quién es ese güey? sé un poquito más porque justo me dio como ese morbo de saber quién era ese güey por mi trabajador y me dice no pues es que es un güey y ya me empezó a decir no pues es un güey que hace stando y que pues la neta ahorita le está pegando bien duro y empecé como a divagar un poco la neta es que no le di mucho tiempo este porque fue la neta ya me diste hueva la neta traigo la cabeza en otras cosas y le dije ese güey así se lo dije ¿sabes cuál es el perro ahorita de la cultura de los sesí bongoles como tú? es justo esto le dije güey tiene que ser gente para que alguien algún mexicano tenga que hacer algo chido con una marca tiene que ser un referente no pueden darle el poder digo hablando a nivel cultural no pueden darle el poder a cualquier güey hay un chingo de banda que se merece ese lugar la neta ¿no? uno de ellos lo puedo decir es más si quieres hasta yo me compraría un tenis del Roberto Pelayo sí claro porque pues ya disputa el niño güey y es mi canalazo ese güey también tengo un chingo de ellos a veces nos hablamos bien a veces nos mandamos a la verdad literal pero la verdad es muy diferente o a putazos y así hay bandita ¿no? digo sí que este güey es famoso sí que este güey está ganando bar y todo eso pero no es mi referente y realmente justo lo que tú estás comentando es que hace basura ¿no? y están haciendo basura una marca que para mí en lo personal la neta no necesita como no claro que no tiene mucha herencia güey deberían de comunicar lo diferente Pony puedes hacer las cosas distinto no la calles sí 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 estoy totalmente pero ahí el error viene de como lo que pasó con Adidas en esta ocasión ya dijiste viene de la gente bienvenido al estar funado a estar funados otros seis meses viene de la pues ya chinga a su madre ya cuenta ya viene no ya ya porque eso ya lo pasó ya lo pasó ya lo pasó ni me importa no pero al final hay como errores que se tienen que corregir desde el punto de vista de marketing en este caso estamos hablando de Pony ¿no? o sea ¿quién está atrás de la marca y cree que Ricardo Pérez me cuento mucho su nombre es un referente o un referente mira ahí te va creo que a mí me ha tocado y te hablo con por la voz de la experiencia o sea sí somos un par de pendejos sí pero realmente Tuxpi y yo nos dedicamos a otra cosa y nos hemos dedicado a hacer publicidad durante muchos años ya Tuxpi es una persona muy exitosa yo soy productor de publicidad o sea hago ya no está la marca pero es un que es así tú eres doctor que no siquiera terminas de la universidad entonces mi punto es como que te hablo como con conocimiento de los ¿no? hay muchas personas que están al frente de las marcas que utilizan sus puestos para cumplir sus caprichos personales y una de las reglas que ha aprendido mucho de una persona que es muy picuda en el marketing digital que es nuestra editor in chief que es una vergota en el marketing es tú no eres la marca claro la marca es la marca tiene su personal no eres tú no dudo mucho que alguno de los cabrones de Pony quiero conocer a Ricardo Pérez me cago de la risa con la coquera y así o sea su compa sí pero yo hace muchos años vendí tacos ¿de qué era? tacos de sodero de pastor y pasaba un señor y me decía ¿por qué era más de tacos de machitos? y yo como ¿por qué? y o sea cada que pasaba me decía y me dice una vez la mamá de mi hija ¿por qué de los vengan? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué el señor lo pidió? o sea si fuera que todos me dicen bueno vende tacos de machitos pues lo venga porque tengo una demanda porque hay una referencia ¿no? no porque un señor me dijo mira creo que hay dos puntos muy importantes en Pony lo dije bien que tiene que ver mucho así con quién está detrás de la marca porque tiene que ver desde la máquina claro ahí está sí porque están aceptando productos también es como la máquina la comunicación exacto y justo o sea son dos puntos muy importantes que es la máquina y que es esta parte del marketing sí ¿no? y la neta o sea y lo digo así de la neta Pony a mí sí me gusta pero en este momento si yo no me compro algo de Pony entonces pues le podemos dar conclusión quiero preguntarles sobre este episodio y la conclusión y empezó como realmente así como está ahorita Pony en México ¿vale la pena? No, no vale la pena ¿doctor? No, no, no yo creo que tampoco vale la pena como siempre invitamos a la gente de Pony tienen derecho de réplica si no les pareció algo que hayamos dicho o estamos equivocados por favor vengan y siéntense aquí son bienvenidos aquí todo el mundo tiene derecho a expresar y a dar su versión de las cosas y que traigan un par que traigan un par los que tienen y nosotros compramos uno porque nos van a traer uno bien chico de pie que venga doctor y aquí le damos aquí vamos aquí le damos caña fácil y sencillo y se trata pues como de que si ustedes sienten que el juicio fue injusto o los encasillamos de una manera no propia tienen derecho a venir sentarse y platicar aquí todo es de frente todo es derecho además le damos la vuelta nada y creo que creo que si fuera algo que o si fuera una marca que no vale la pena o que no nos importaba creo que no se está hablando o sea creo que es como en buena onda en el buen sentido de wey no mames me gana son una parte chingida me eche marcota pro y todo y ahorita para abajo la gente en la persona a mí sí me causa como y desde que los empecé a ver hasta note un poco o sea yo cuando lo vi anunciarlo o sea literal dije no mames es algo porque yo tuve de eso claro si lo veo y digo ver no no entonces si es como ese como buen pedo de wey está pasando o a lo mejor no entendemos estrategia a lo mejor también hay un as bajo la mano claro puede ser o también tenemos también también puede ser ya lo sabremos en el futuro y bueno la invitación se queda abierta ahí está gracias por acompañarnos la verdad fue un podcast bien chingón muy divertido aprendimos mucho que eso es lo importante y eso es lo que vean y es lo que tratamos de hacer con este que la gente aprenda y bueno nosotros nos despedimos gracias por la visita gracias por venir doctor hazme un par de favores tus redes sociales son bueno en instagram nos encuentran como sneakerpainmx en facebook como sneakerpainmx y en tiktok como el hospital de sneakerpainmx así nos encuentran ok ahí nos mandan mensajitos fotitos y ahí los atendemos y ahora cuéntame una vez que ya mandan mensajes y demás a donde tienen que llevar sus pares tenemos dos centros de recepción uno es en Storch que es en Avenida Álvaro Obregón 128 Colonia Roma Norte y ahora también en Fuego en el 23 que está en Salamanca 91 enfrente del Palacio de Guerra ahí está este ambas opciones en la sobrevalorada Colonia Roña ahí pueden ir la verdad les van a dar un servicio increíble cuando le dejan sus sneakers a Dr. Snickers y escuchen lo que les dice pinches burro no quieran tener tenis otra vez como nuevo cuando ya les pusieron la madriza de su vida eso ya no va a pasar y tampoco refunfuñen y quieran algo que ni nuevo salió bien no chingan me quitaste las palabras no chinguen y pues bueno llegamos al final de este episodio ahora sí ahora sí recuerda las redes sociales pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba snickeropen estamos en un bellísimo instagram en un divertido tiktok y tenemos el podcast en todas las plataformas como spotify apple podcast deezer amazon google podcast y youtube también y youtube si quieren ver nuestras horridas caras como dijo mi niño tuxpie pues no olviden de darle like de suscribirse tocar la campanita para las notificaciones comentarios yo soy emilio covas yo soy tuxpie y nos vemos en el siguiente episodio ahora sí a chingar a su madre ha 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 m